Está con nosotros el mayor Cristian Rueda, vocero de la Policía Nacional. El tema, acciones operativas de la Policía Nacional durante la emergencia sanitaria y el chat comunitario como herramienta para alertar sobre delitos. Bienvenido, mayor Rueda, ¿cómo ha pasado usted, toda la familia y también el cuerpo de la Policía Nacional en estos meses que ya llevamos de confinamiento? Así es, Michelle. Reciba un cordial saludo de parte de la Policía Nacional del Ecuador. 52 mil hombres y mujeres que permanentemente, las 24 horas del día, se encuentran dispuestos y direccionados al control de esta pandemia. Pero no solamente aquellos, sino también preocupados por establecer estrategias operativas que nos permitan de manera conjunta con la ciudadanía disminuir esos índices de inseguridad. Bajo estos preceptos, la Policía Nacional ha implementado varias estrategias entre aquellas, el chat comunitario, que es un implemento tecnológico que nos viene funcionando de manera perfecta durante esta pandemia y en donde hemos encontrado justamente su utilidad positiva en cuanto a resultados para disminuir justamente aquello de los índices delictuales. Muchas gracias por esta tercera oportunidad. Gracias por la entrevista y por permitirnos informar a nuestra ciudadanía. Bien, con más frecuencia, tenemos miedo a veces de andar en las calles. Justamente hoy me comentaban que por el sector de la Gaspar de Villarruel, por donde queda ese centro comercial Galería, había un señor que estaba caminando con un cuchillo y evidentemente era para amedrentar o tratar de asaltar. Y estamos viviendo mayor inseguridad también porque hay gente que se ha quedado sin trabajo, sin empleo. ¿Cuál es su perspectiva, estimado Christian? ¿Es gente que verdaderamente está saliendo a las calles a delinquir o es gente que efectivamente está aprovechando este tiempo? Porque también se me hace difícil pensar que una persona que perdió el empleo en marzo, abril, de repente se lanza a las calles a robar. ¿Qué piensa usted? Bueno, mire Michelle, efectivamente todo confluye finalmente en la afectación a la seguridad. Si nosotros tenemos problemas en la salud, vamos a tener problemas con la seguridad, de igual forma con la educación, de igual forma con la economía del país. Y definitivamente todos estos aspectos van a influir directamente en la afectación de la seguridad de nuestro país y de todas las ciudades de nuestro país. Bajo estas circunstancias, efectivamente la Policía Nacional viene operando permanentemente. Todos dentro de este marco de la pandemia hemos sido afectados de diversas formas, no solamente en lo económico, en lo laboral, en lo psicológico, en temas de agresiones, de violencia intrafamiliar, de violencia a menores, del estado de ánimo que genera esta angustia de confinamiento y también de determinadas restricciones que impiden la libertad completa de los ciudadanos para desenvolverse y desempeñar sus actividades laborales. Es así que, bueno, a la Policía Nacional nos toca lidiar con todas estas cuestiones. Para eso nos hemos preparado y para ello estamos dispuestos con vocación y mística de servicio a entregar todos nuestros esfuerzos operativos para solventar estas necesidades ciudadanas. Y usted me hablaba de un ejemplo, ¿no?, de un ciudadano que lo ha visto por la gasca circulando y efectivamente es allí donde entra en funcionamiento esta campaña que está realizando la Policía Nacional a nivel de todo el país, que es el chat comunitario. Este implemento tecnológico que nos permite estar en comunicación directa con la patrulla responsable de mi barrio. Y bajo esta premisa, pues, yo puedo levantar alertas tempranas, no solamente de vehículos, de personas sospechosas, de motocicletas sospechosas, que son a través de estos vehículos en los que se desarrollan las actividades delictivas, sino también de las inconductas ciudadanas que podamos evidenciar desde nuestro entorno, desde mi barrio, desde mi lugar de domicilio, desde mi lugar de trabajo. En fin, y el final de esto, es que estamos invitando a los ciudadanos para que se constituyan en los ojos de la Policía Nacional, para que trabajemos de manera conjunta, para que comprendamos que la seguridad es una responsabilidad de todos, más aún ahora cuando la Policía Nacional está responsabilizada de muchísimas actividades, de varias actividades, y entre ellas la principal, nuestra principal preocupación es mantener segura a la ciudadanía y ahora también con salud. ¿Cómo funciona el tema del chat comunitario? ¿Cómo la gente puede tener acceso de acuerdo a su barrio, a su sector? Efectivamente, el chat comunitario, pues, pueden acceder todos los ciudadanos de los diferentes barrios acercándose a la unidad de policía comunitaria, a la UPC más cercana que todos tenemos identificada en nuestro barrio. Es allí donde debemos acercarnos, entregar nuestro número telefónico para que seamos incorporados a este chat, que no es más que un chat de WhatsApp. En este chat, pues, somos ingresados bajo la premisa exclusiva de presentar quizá una factura de luz, de pago de luz, donde logremos nosotros evidenciar de que se trata de un morador de mi barrio. Es decir, que yo le voy a cubrir cuanto a la seguridad dentro de donde él está domiciliado. Y esto simplemente nos sirve para aquello, para demostrar que pertenece a este barrio. Y de allí, la voluntad simplemente de colaborar con la institución policial, de levantar estas alertas tempranas, pero también la voluntad de organizarse entre la comunidad para recuperar parques, plazas, avenidas, para mejorar temas de seguridad ambiental, luminarias, pintura de paredes, que finalmente influyen, aunque no parezca, en la consecución de actos delictivos. Esto es muy importante que lleguemos a concientizar entre todos los ciudadanos y trabajemos de esta forma colaborando con las acciones operativas que realiza la Policía Nacional. Bien, está con nosotros el mayor Cristian Rueda, vocero de la Policía Nacional. El tema, acciones operativas de la Policía Nacional durante la emergencia sanitaria y el chat comunitario como herramienta para alertar sobre delitos. Sobre este chat comunitario nos queda claro, tenemos que acercarnos al UPC más cercano de nuestro barrio, del lugar en donde vivimos, y mostrar una planilla de agua, luz, teléfono, que identifique que pertenecemos a ese sector. Porque claro, a veces uno piensa, ¿qué tal si los ladrones pueden acceder a ese chat y tener alertas para saber qué hacer y no hacer? Pero con eso, pues, tendríamos una garantía. Nos escribe Felipe Ramos Vaquerizo. Saludos desde mi visión. Me interesa lo del chat comunitario ante incidentes que se ven y vive de continuo. Mi inquietud al Teniente Cristian sería que llevo causas de violencia con quienes cohabito con denuncias y hasta propuestas de actividades ilegales. También he tenido problemas de orden de vecinos. Un saludo para Pablo Ponce, que también está viendo la transmisión. ¿Qué le podemos decir a Felipe con estos problemas? Que cohabita con denuncias, con propuestas de actividades ilegales y también ha tenido problemas con sus vecinos. Así es, efectivamente. Y mire, le invitamos al ciudadano para que se incorpore a estos chats comunitarios para que acuda a la UPC más cercana de su barrio y que nosotros también, a través de este sistema, podamos estar en comunicación directa. Podemos realizar este tipo de denuncias también para que la policía comunitaria no solamente actúa bajo los niveles de responsabilidad operativa que tiene, sino también es la guía para que otras unidades, en este caso investigativas o de inteligencia, puedan operar en determinados casos específicos de acuerdo a la información que nos pudieran entregar las personas. Esa justamente es el requerimiento que realiza la Policía Nacional, que nos entreguen la mayor cantidad de información posible para que nosotros podamos optimizar nuestros servicios, para que no realicemos un trabajo de patrullaje que muchas veces pierde mucho tiempo en el traslado, por ejemplo, o en la ubicación de determinadas personas de acuerdo a los perfiles. Nosotros, en cada uno de los barrios, vamos a identificar cada uno de los problemas. Y, por ejemplo, si es que en nuestro barrio están operando motocicletas con dos ocupantes de género masculino, con tales características, tal modelo, tal placa quizá, o sin placa, pues esto transmitiremos a todas las personas que están incorporadas en este chat comunitario y así también levantaremos esas alertas para que todos esos ojos de la Policía Nacional nos permitan, ¿no es cierto?, identificar a estas personas. Y cuando sean identificadas, pues, que nos permitan disuadir el delito, Michelle, nosotros pretendemos no actuar cuando ya se ha cometido el delito. Nosotros pretendemos disuadir, eliminar la oportunidad de que se cometa el delito, intervenir antes de que se realice estos actos delictivos y esto solamente se logra con la información oportuna a su policía, confiando en su policía que nosotros desplegaremos todos los recursos necesarios para cubrir esas necesidades. Saludamos a Fabricio Ceballos, que se ha unido a la transmisión en Michelle Oquendo Sánchez en Facebook Live. También está Margarita Pinto, Felipe Ramos, dice, gracias, Michelle, un abrazo por transmitir mi inquietud. También nos escribe Lucía Molina. Muchos saludos, Michelle, excelente trabajo de la Policía Nacional, un trabajo muy sacrificado y muchas veces poco reconocido por la sociedad. Mil respetos a todos los policías que trabajan día y noche por la seguridad y bienestar de la ciudadanía y arriesgando su propia vida y la de sus familias. Sigan adelante, Dios les bendiga. Pablo Falconi se ha unido a la transmisión. Asimismo, Juan Diego Astudillo. Acciones operativas de la Policía Nacional durante la emergencia sanitaria y chat comunitario como herramienta para alertar sobre delitos. Está con nosotros el mayor Cristian Rueda, vocero de la Policía Nacional. Desde que comenzó la emergencia sanitaria, se han realizado varias acciones y campañas enfocadas en la seguridad, pero también en el tema de prevención y ayuda social y humanitaria. Impulsaron también la campaña Quédate en Casa, donde con actividades de acercamiento a la ciudadanía llevaron a cabo las serenatas y saludos especiales de apoyo y acompañamiento a todo el personal de la salud a nivel nacional y a las familias ecuatorianas, llevando consigo mensajes de motivación, fuerza y concientización, pero también de esperanza. Han realizado varias jornadas de donación de sangre junto a la Cruz Roja Ecuatoriana. Enfoquémonos en este tema de la donación de sangre, estimado Cristian. Así es, efectivamente, han sido varias las campañas, iniciativas institucionales, iniciativas de nuestro personal, de aquellos hombres y mujeres que se encuentran en el territorio y que han identificado, pues, justamente esta manera de solventar, de ayudar de algún forma, de alguna forma, a las necesidades que se presentan en cada uno de los barrios y sectores del país. Y bajo estas premisas, se ha iniciado con este tipo de campañas. Una de ellas es la donación de sangre. Hace un par de meses atrás, pues, fuimos la primera institución que voluntariamente se acogió a esta entrega, a esta donación de sangre a través de nuestras escuelas, de formación, a través de nuestras unidades, donde justamente los policías se acercaban para donar su sangre, esta sangre que era utilizada en aquellos momentos, en aquellos repuntes, principalmente de esta pandemia, donde era muy necesaria y muy requerida esta donación. Y es así como de manera solidaria la Policía Nacional ha venido demostrando, pues, no solamente en este tipo de campañas, sino también, como usted bien lo decía, en estas actividades, hemos realizado inclusive hasta serenatas para cuando nos encontrábamos en confinamiento, a fin de mejorar un poco ese ambiente, esa calidad de vida que en cada uno de los barrios y sectores se venía viviendo. Y ahora hemos venido acoplándonos también a las transformaciones, a estas nuevas resoluciones y medidas de restricción que se vienen flexibilizando con el paso del color del semáforo, del rojo al amarillo, 196 cantones de los 221 que ya se encuentran en color amarillo. Y bajo estas premisas seguimos con las campañas, por ejemplo, Tu distancia es mi derecho. Esto seguimos fomentando en cada una de las ciudades para que se mantenga el distanciamiento social, para que se use permanentemente la mascarilla, para que no existan libadores en el espacio público, para que no se realicen fiestas clandestinas, que son estos los principales problemas con los que lidiamos a diario. Y lamentablemente, en este accionar que tiene la institución para cuidar la salud de los ecuatorianos en estos operativos, muchas veces conjuntos con otras instituciones, comisarías, intendencias, departamentos de control del espacio público del municipio, cuando llegamos a aquellas canchas, a aquellos barrios donde se están realizando actividades no permitidas, fiestas clandestinas, somos recibidos lamentablemente de manera violenta. Y es así, hasta el momento, desde el 15 de marzo hasta la fecha actual, tenemos 844 personas, servidores policiales que han sido agredidos en el cumplimiento de su misión. Si nuestra responsabilidad es mantener seguros a la comunidad y ese principalmente va a ser nuestro propósito. Pero ante todo, recordarles a los ciudadanos que el artículo 283 del Código Orgánico Integral Penal sanciona fuertemente este tipo de conductas y más aún si son con la utilización de armas blancas, armas de fuego. Es así que esto implica una sanción. Hemos llevado ya a más de 1,800 personas vinculadas a este tipo de ataques contra nuestra institución a manos de la autoridad y la sanción corresponde desde seis meses hasta seis años de prisión y quienes atenten contra estas medidas de control que están realizando nuestros funcionarios policiales. Una vez más, hacer el llamado a la ciudadanía para que comprendan que todos estos esfuerzos que desarrolla la Policía Nacional que han venido incrementándose inclusive en los últimos días donde nuestro personal ha tenido que redoblar turnos de trabajo, pues sean apoyados por la comunidad. El 99.9% Michelle se ha comportado, ha colaborado con la institución policial de manera positiva y aquí nosotros agradecemos. Pero siempre hay un numérico reducido en cada una de las poblaciones que son los que generan inseguridad, los que generan este tipo de inconductas que ponen en riesgo la salud, que ponen en riesgo la seguridad. Es a ellos a quienes nosotros queremos enfocarnos, es a ellos a quienes están encaminados estos operativos y estas sanciones pues justamente ya no existe una concientización. Lo que finalmente queremos lograr es que aún en ausencia de la autoridad, en ausencia de la policía con sus operativos de control, se siga manteniendo la conciencia social, se siga manteniendo el orden y la disciplina para retomar las actividades. Sí, lo que dice usted es preciso y también hay una preocupación por la gente mucho más joven que no toma conciencia, no solo aquí en el Ecuador, justamente hablaba con un familiar en España y él me decía que los jóvenes muchas veces se olvidan de que tienen una responsabilidad con el prójimo, con los adultos mayores, con sus propias familias y pues salen, se van de fiesta, toman y en ese momento qué mascarilla ni qué distanciamiento social y eso lo estamos viendo acá y vemos que también el coronavirus no es que está diferenciando y diciendo solo a las personas de la tercera edad o con persistencia, estamos viendo casos graves también en gente joven. A lo largo y ancho del Ecuador ustedes han brindado ayuda a personas con discapacidad en temas de movilidad, entregas de kits de alimentos, así como que han llegado con ayudas centenares de familias de escasos recursos económicos. ¿Cómo han ayudado, cómo se han activado este tipo de actividades, de movilizaciones para ayudar a las personas que más lo necesitan? Bueno, la gran mayoría, Michelle, le cuento que han sido iniciativas propias de nuestro personal. Tenemos experiencias que yo creo que después de esta pandemia tendremos que contarnos, tendremos que difundirlas, experiencias maravillosas en cuanto a la solidaridad que nacen de los seres humanos, esa solidaridad inclusive de aquello de lo poco que pueden tener y que han demostrado así pues este afecto, esta cercanía, esta vocación de servicio en cuanto se refiere a nuestros policías, hombres y mujeres. Existen innumerables casos en los que por iniciativa propia pues han realizado inclusive hasta compras para aquellas personas que en determinado momento no tenían con qué alimentarse. Casos en los que han llevado la educación nuestros policías a las casas de determinadas personas de pocos recursos pero también iniciativas institucionales en las que se han activado unidades especiales de nuestra institución como es el caso de los cascos azules, aquel personal que está entrenado específicamente para este tipo de acciones humanitarias y que vienen acompañando hasta el momento a todas las brigadas médicas por ejemplo para la toma de muestras para la toma de este tipo de exámenes a fin de determinar si es que existe o no la presencia de la pandemia en determinados sectores. También hemos entregado alimentos a través de nuestros cascos azules, a través de nuestros grupos de operaciones especiales, de nuestra unidad de intervención y rescate pero también hemos activado a nuestras unidades de quitación y remonta por ejemplo nuestras unidades montadas, nuestras unidades caninas que también han salido con diferentes mensajes, con diferentes apoyos y muestras de solidaridad para llegar a todos los rincones del país. Ese siempre ha sido el propósito de nuestra institución el contar con 52 mil hombres y mujeres es una fortaleza definitivamente en la cual se han visto apoyados inclusive hasta el momento actual por ejemplo en el tema carcelario en varias circunstancias donde se ven sobrepasados por diferentes situaciones que se encuentran viviendo y es allí donde la policía nacional con mucha vocación y con mucha mística de servicio a nuestra comunidad viene aceptando estas responsabilidades pero también ha habido personal nuestro que se ha visto afectado producto de esta cercanía de este cumplimiento directo con la comunidad y bajo esta premisa pues existen hasta el momento 3 mil 746 servidores policiales que han sido contagiados con COVID positivo de los cuales ya mil 620 han sido reincorporados y recuperados a su servicio y definitivamente esto es una muestra pues de ese compromiso social que tiene la institución con su comunidad pero también hemos evidenciado casos en los que por ejemplo tenemos que lamentar pues la muerte de varios funcionarios en total hasta el momento son 38 funcionarios policiales quienes han ofrendado su vida en el cumplimiento de esta misión han fallecido con COVID positivo y pues esto ya forman parte ellos de nuestros héroes de la paz y motivan también a ese trabajo incansable que viene desarrollando la policía nacional para cada día con mayor fuerza con mayor voluntad con mayor empeño con mayor servicio y entrega a nuestra comunidad desplegar nuestros operativos para solventar todas las necesidades que se presentan bueno sí un abrazo solidario a las familias del cuerpo de la policía nacional que han fallecido con COVID-19 las personas que están realmente pasando por esta enfermedad es bueno saber que también que hay mucha gente que se recupera gente que no tiene síntomas pero a esas personas también pedirles responsabilidad que se queden en sus casas que mantengan el distanciamiento social la cuarentena hasta que den el resultado negativo porque evidentemente una persona sintomática a lo mejor se siente bien pero no sabe que puede estar contaminando al resto así que hay que ser responsables bien con eso nos despedimos también decirles que varios servidores policiales han atravesado por la experiencia única de ayudar a mujeres a dar a luz en la vía pública al interior de patrulleros y de domicilios mujeres por la misma experiencia y la emergencia sanitaria que no alcanzaban a llegar a un hospital fueron axiliadas por policías que se encontraban realizando su patrullaje de control también realizan la campaña tu distancia es mi derecho donde han realizado varias acciones para concienciar a la gente sobre la importancia de mantener los dos metros de distancia también pues en lo que respecta al tema operativo han realizado operativos ordinarios extraordinarios conjuntos de acompañamiento de retiro de libadores de personas que incumplen el toque de queda por todo eso queremos agradecerle a toda la policía nacional y a través de usted el mayor Cristian Rueda vocero de la policía nacional